6 menos 2i 6, 6, pero tenés así 6, menos 2i partido 1 más ai ai, es que te duele ai tiene que ser igual ¿igual a qué? 2 menos 4i bueno, creo que así no es bueno, va bien lo que ha hecho va bien, entonces lo que hago es primero quitar denominado de aquí, ¿no? ¿cómo? multiplicando y dividiendo por el conjugado venga ¿y nada más fácil haberlo pasado antes? ahora yo estoy 1 menos sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo, ¿no? ¿sí o no? y arriba quedaría pero eso no se quita uno con otro pero, qué sé, cómo quitarse no entiendo si, un i con un i queda menos uno, entonces con el menos entonces esta multiplicación que tú haces aquí yo la hago así yo la hago normal 6 por 1 6 6 por menos ai menos 6 ai menos 2i por 1 menos 2i i menos 2i por menos ai sería menos 2a, ¿no? 2 menos menos 2i no, menos 2i i por i es menos 1 y 2 menos 2 por menos ai es 2a con un menos delante menos 2a entonces queda 6 menos 2a la parte real más 6a digo menos 6a menos 2 la parte imaginaria partido 1 más a cuadrado igual a al final del todo 2 menos 4i pues venga paso esto aquí multiplicando venga ya está, que ya ha terminado ¿qué dice? pero yo le tengo que despejar a la a, tío yo he visto yo he visto 2 menos 4i así que he visto lo mismo y ya está oh y ahora multiplico 2 menos 4i hombre, pues la verdad es que es larguillo 2 por 1 2 2 por a cuadrado y ahora cojo la parte real que queda una ecuación 6 menos 2a tiene que ser igual a 2 más 2a cuadrado ¿sí o no? y saco la a saco la a que queda igual a una ecuación de segundo grado el cuadrado menos 4 por 2 por menos 4 partido 2a que da menos 2 más menos raíz de 36 que es 6 partido 4 menos 2 más 6 4 entre 4 es 1 1 y menos 2 y ahora pruebo y ahora pruebo y ahora pruebo si algún número de esto cumple que es igual a la parte imaginaria de esto a la parte imaginaria de esto ¿vale? pero la parte imaginaria sería menos 6a menos 6a menos 2 igual a menos 4 menos 4a cuadrado menos 2 entonces pruebo con el 1 ¿qué queda? menos 8 igual a menos 8 pues entonces el 1 me vale y el menos 2 a ver 12 menos 2 10 10 ¿hmm? menos 2 al cuadrado 4 menos 16 menos 4 menos 20 el menos 2 no vale es largo pero no es excesivamente no es excesivamente